¿Se puede saber quién se cepilló las greñas? ¿Fue mi cepillo otra vez? Ay, no, ni yo no lo puse A mí no me veas que yo tampoco, ¿eh? Ahora resulta que no fue ninguna Ay, chapaquita, ya dile que fuiste tú Fuiste tú, chapaquita Yo no fui tonta, yo tengo mi cepillo, ¿eh? Ay, sí, cállate, eso dices Mami, no le hagas caso Aparte, yo sí soy luna natural, ella se lo pinta Ay, sí, tú, déjame la pinta Mamá, no le hagas caso ¿Por qué ella? ¡Mentira! ¡Mentira, no me estás echando la mentira! No me estás echando mi cepillo, ¿por qué voy a agarrar el tuyo? Bueno, por acá que se lo haya cepillado Pero que sea la primera y última vez que me agarran mi cepillo Para eso les compré uno cada una Mira nada más, qué asco, parecen ¡Ay, míralo! Parece cabellos de cola, guácala Que sea la primera y última vez que me agarran mi cepillo Les voy a empezar a cerrar mi cuarto con candado para que no se puedan meter ¡Qué asco! ¡Cómo me tienen harta! Siempre por tu culpa me salen agañando a mí ¿Por qué me dices que viste tú si yo te vi? Me voy a echar de cabeza Aparte tú me debes muchas Así que cállate Tonta Naca ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me voy a callar!